De aquí iremos a Ciudad Goron. Voy a hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Hemos logrado hacer que se mueva, pero creo que aún nos quedan muchas cosas por aprender. Es increíble pensar que nuestros antepasados fueran capaces de crear algo así. Pero eso significa que podemos comprenderla y usarla a nuestro favor. Las bestias divinas son la clave de todo. Si queremos detener a Ganon, debemos dominarlas. Dime una cosa. ¿Realmente crees que ya dominas el manejo de esa espada? Según la leyenda, en su hoja resuena una voz ancestral. ¿Tú has podido oírla?